¿Crees que realmente sea viable bajar el precio de la gasolina, como lo planteó el licenciado López Obrador durante su campaña electoral? Bueno, miren, yo soy Ramón Jiménez, soy profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, ya jubilado, impartimos 35 años clases ahí, y hemos hecho algún análisis al respecto. Primero quiero comentar que importar gasolina del exterior ha ido aumentando paulatinamente En el 2012 importábamos el 40% de la gasolina que se consume en el país, para el 2016 ya importábamos el 50%, para el 2017 el 70%, para la fecha de hoy el 75% de la gasolina que consumimos la estamos importando. Lógicamente que el traslado también y la compra a precio internacional, en promedio un litro de gasolina importada nos cuesta alrededor de 9 pesos. Pero a eso hay que agregarle los tres impuestos que pagamos cuando llenamos el tanque de gasolina entonces pues está 18, 19 y la premium pues es más cara todavía. Ahora, nos da mucho gusto que Rocío Nale haya anunciado que se van a destinar 25 mil millones de pesos para rehabilitar las refinerías que actualmente tenemos. ¿Por qué razón? Porque ni al 80% están trabajando, ni al 70% algunas menos todavía del 60%. ¿Por qué? Porque algunas con el pretexto de que están en mantenimiento han reducido drásticamente la capacidad de refinación. Entonces, una vez que se rehabiliten estas seis refinerías que tenemos, la capacidad de producción en nuestro país de refinación va a ser muy importante y va a bajar la cantidad de litros de gasolina que importamos del extranjero. Y lógicamente, si aquí la producimos y no se gasta tanto en el transporte, no se compra a precio internacional, lógicamente que va a bajar el precio de la gasolina. Pero también nos dio mucho gusto lo que anunció Rocío Nale el 8 de septiembre en el sentido de que para inicio de año se van a invertir 50 mil millones de pesos para iniciar la construcción de una nueva refinería. Por lo menos se van a construir dos en este periodo próximo. Pero construir una nueva refinería implicará también aumentar la producción de gasolina en el país, dejar de importar gasolina cara y empezar a producir gasolina barata porque algunos dudan de que por qué una nueva refinería mejor seguir importando las gasolinas, no es viable, no están muy equivocados o sus opiniones son muy interesadas para que se siga haciendo negocios con importación de gasolina. Ahora que se anunció por Rocío Nale este hecho, pues ya hay empresas norteamericanas, empresas chinas, empresas de otros países que quieren participar en la licitación de la construcción de la nueva refinería. Nosotros, reitero, pensamos que el precio de la gasolina una vez que, como dijo en la campaña López Obrador, ni una sola gota de petróleo crudo salga del país y todo se refinería aquí, podrán costar incluso ya con un impuesto moderado 6 pesos el litro de gasolina. Entonces la posibilidad real de que baje el precio de las gasolinas está totalmente comprobado. Esto es en medida de que México tenga soberanía, tenga autonomía para producir de manera autónoma esta gasolina. Te invito a que nos sigas por las redes, me da mucho gusto estar contigo, próximamente sacaremos otro video para ver cómo te afecta, cómo afecta tu bolsillo estos gasolinazos que se dieron en el pasado, que por cierto, hay que estar muy atentos, ya no va a haber gasolinazo en este nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre. Te agradezco su atención, esperamos tu opinión, muchas gracias.